¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el partido de Mallorca? con nuestra gente pues tenemos que hacernos fuertes e intentar conseguir los tres puntos.